Apenas terminó el partido Esta semifinal En un derbi, el derbi de Italia Entre Robigo y Petrarca Padova Y los jugadores Del Petrarca van a saludar A la hinchada, a la tifosería Del Robigo, muy buen gesto Deportivo, y ahora vamos a escuchar A los dos amigos sudamericanos Terminaron y ganaron Un derbi de semifinal del campeonato italiano Contame, contame Cómo anduvo La verdad que durísimo al principio Una semana la verdad que también difícil preparando esto Y con mucha incertidumbre También de lo que iba a pasar al tercer partido De este año, ya habíamos perdido dos Pero bueno, bien, salió todo bien Nada más, vos, ¿qué pensás vos? Un partido muy, muy duro Fue una batalla tremenda Nosotros partimos muy bien Y Robigo despertó en los segundos 20 Creo que nos complicaron mucho Estuvo palo a palo Pero creo que el equipo Petrarca mostró mucho carácter En especial los forwards Mostraron mucho, mucho carácter Y más ganas de ganar Que se vio en la última secuencia del juego Contame, hacerme un balance De la experiencia acá en Italia Nada, la verdad que es un rugby bastante duro Juego muy físico La verdad que bastante físico Desde el primer día que llegamos Y más que nada De estos te das cuenta que son partidos Que se ganan al último minuto Y no son partidos que se ganan fácilmente Ni muy temprano Yo la verdad que vengo llegando De no hace tanto Sigo en un proceso de adaptación Del rugby italiano Que es un poco distinto A lo que venía jugando Pero Vamos sumando paso a paso Creo que vamos bien encaminados Y estamos muy contentos de estar acá Dentro de 15 días La final con Viadana Y también va a ser un derbi Porque hay un montón de argentinos en Viadana Sí, sí La verdad que también va a estar linda La final va a ser Esperemos que sea un partido También lindo para ver Y bueno, nada La verdad que hoy No pensamos en eso Hoy vamos a ver Vamos a tomar una cerveza Y vamos a ver qué pasa Me quedo con lo que dice Gonza Nos ganamos una cerveza En este partido Así que vamos a ir a tomarla Y disfrutarla Y después Vendrá la final Saludo a mi vieja La Galenza A mi viejo Mi hermano Y a todos Mis amigos de Patruzú Yo le mando un saludo A todos mis amigos A mi familia Que me están apoyando Desde Chile Siempre lo tengo muy presente Cada vez que juego ¡Primer el Chico!